Noticias Asamblea TV Noticias Asamblea TV Noticias Asamblea TV Amor, paciencia y dedicación son las claves para llevar la enseñanza a niños en los primeros años de educación. Hoy les contamos sobre una maestra que se entrega con amor para impartir el pan del saber. Frutas de temporada como los mamones abarrotan mercados capitalinos. Comenzamos nuestro proceso informativo. El plenario de la Asamblea Nacional aprueba reformas a la Ley Nº 606 o Ley Orgánica del Poder Legislativo de nuestra República. A continuación les dejamos más detalles. Aprobadas las reformas a la Ley Orgánica de la Asamblea Nacional. De esta manera el Legislativo nicaragüense entra en un proceso de actualización y modernización institucional que le permitirá agilizar los servicios que presta el pueblo nicaragüense. Nosotros sabemos que estamos en una época de cambio dinámico, modernizando y actualizando y estando al frente del día a día. Entonces hicimos una reforma a la Ley Orgánica de la Asamblea Nacional. Una reforma que lo hicimos a solicitud de la Junta Directiva y con la firma del porcentaje requerido de acuerdo a la misma Ley Orgánica para que se viera de urgencia. Y lo que se hizo es una reforma al artículo 44, donde en ese artículo queda clara explícitamente las funciones del presidente de la Asamblea Nacional, que es de la representación del orden político y una representación de la secretaria, secretario ejecutivo, que es de la parte administrativo financiero. Igualmente el plenario de la Asamblea Nacional en uso pleno de las facultades que la Constitución Política de Nicaragua le confiere. Reformó la Ley 606 o Ley Orgánica de este Poder del Estado. En el transcurso del tiempo se ha visto que fue necesario entonces ir retomando elementos como tener la representación y nosotros consideramos que la representación del presidente de la Asamblea Nacional lo ha estado ejerciendo de una forma excelente, de calidad. Y para eso lo que hicimos hoy es reforzar y retomar lo que hemos estado haciendo y consideramos que lo que se da es la fortaleza de continuar haciendo nuestro trabajo desde la Asamblea Nacional y hacerlo de acuerdo a la demanda de nuestro pueblo. Con estas reformas se formalizan las actividades administrativas que se han realizado de forma operativa desde la creación del Legislativo Nicaragüense y que no estaban reconocidas por la ley. Con cámara de Ronald Ruiz, para el canal parlamentario, les informó Elmer Marcia. El plenario de la Asamblea Nacional rechaza el injerencismo norteamericano en asuntos internos de nuestro país y brinda su total apoyo al doctor Gustavo Porras, presidente del Legislativo Nicaragüense. A continuación les dejamos más detalles. Apoyo unanime recibió el presidente de la Asamblea Nacional, doctor Gustavo Porras, por parte del plenario del Legislativo Nicaragüense. Las y los parlamentarios cerraron filas en contra del injerencismo norteamericano en los asuntos internos de Nicaragua. Yo soy una mujer que estoy aquí sentada al lado de un hombre digno, que es Gustavo Porras Cortés, que en los 16 años luchamos por defender la salud pública, por defender la educación pública, cuando un gobierno cercenaba los presupuestos, cuando se le denominaba gasto social y no inversión social, cuando nos dábamos días en las calles por rescatar la dignidad de nuestro pueblo, por rescatar la dignidad de las mujeres nicaragüenses. Ese es Gustavo Porras Cortés, que tiene dignidad, porque ha estado luchando siempre por los derechos humanos de este pueblo. No se lo merece hablar del compañero Gustavo Porras. Para mencionar el nombre de Gustavo Porras, María Fernanda debería usar pasta dental, cepillo de marca, porque hablar de Gustavo Porras no es hablar de Arnoldo Alemán. Hablar de Gustavo Porras no es hablar de cualquier pelele de patria. Estamos hablando de un hombre con orgullo, de un hombre con dignidad, de un hombre que no ocupa peldaño robado, de un hombre que está ahí por una causa ganada, y se la dio a este pueblo de Nicaragua. Ante la defensa de las acciones gerencistas, el plenario del legislativo fue enfático en defender a los dirigentes que siempre han dado la cara por el pueblo nicaragüense. Quiero que sepan que el doctor Gustavo Cortés Porras es un líder inclaudicable de este país de Nicaragua. Es secretario general de FEDSALUD desde 1984, del que yo dignamente también soy miembro de FEDSALUD, como trabajador de la salud. Y dignamente defendimos a este pueblo, porque éramos la vanguardia del pueblo de Nicaragua y el Frente Sandinista seguimos siendo la vanguardia de este pueblo en sus luchas. Defendimos a este pueblo en las calles, en contra de ustedes, criminales, que mataron a este pueblo por robarse el dinero. No construyeron las escuelas, porque había que construir la chinampa, no construyeron la carretera, porque se tuvieron que llevar la carretera para tu finca. Y aún hasta el día de hoy seguís robando, porque tenés una casa, una mansión en el mar, donde pagás 33 Córdobas de energía eléctrica. Y el pueblo de Nicaragua, somos los que te estamos pagando la energía que te robás en esa casa que tenés en el mar. Porque no pudieron, ni podrán, porque se estrellaron con un pueblo valiente, con un pueblo digno, con un pueblo que dio la batalla y que le dijo sí a la revolución. Así es que, vamos para adelante, vamos en victoria, y que viva nuestro gobierno revolucionario, que viva nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional. Y hoy reafirmamos nuestro orgullo de ser integrantes de esta bancada y respaldamos, abrazamos y nuestro respeto, compañero Gustavo Porra. Siga adelante, porque esa es la voluntad de este plenario, que es soberano, y la voluntad de las mujeres que integramos esta bancada y que estamos en mayoría. Adelante, compañero. El presidente de la Asamblea Nacional agradeció el apoyo recibido por las diputadas y diputados. Para mí, realmente es un orgullo y un orgullo pertenecer a este Frente Sandinista y a esta bancada sandinista. Gracias y vamos adelante con seguridad, con firmeza, con paso de victoria. Ya, imagínense, la fuerza de Sandino, eran 30 con él, y ahora ya no somos 30, ya no somos 3 mil, ya no somos 30 mil, ya no somos 300 mil, somos mucho más de 3 millones de nicaragüenses los que vamos siguiendo ese paso. Adelante, compañero, que esa es la lucha por la patria digna. Durante la sesión, las y los legisladores reiteraron su compromiso con el pueblo nicaragüense para seguir defendiendo los procesos de restitución de derechos que vive Nicaragua. Con cámara de Ronald Ruiz, para el canal parlamentario, les informó Elmer Marcia. En otros ámbitos, ser maestro o maestra es una experiencia enriquecedora y una de las claves es tener amor, paciencia y dedicación. A continuación, veamos un reporte especial que Vanessa Paz nos ha preparado al respecto. ¡Gracias! Ser maestro o maestra es una experiencia totalmente enriquecedora. Significa dar el ejemplo día con día y dejar una huella para siempre en cada uno de los alumnos a quienes se transmiten conocimientos, habilidades y actitudes. En realidad, soy nueva docente yo acá en el sistema desde mi primer año para mí ha sido una experiencia muy enriquecedora trabajar con niños porque al igual que yo les enseño a ellos, igual ellos me enseñan a mí, son auténticos, ellos son una esponjita, todos captan, ellos aprenden súper rapidísimo y ellos la clase y la disciplina de inglés la han aceptado tremendamente. Yo pues agradezco la oportunidad de estar acá porque es una experiencia muy enriquecedora. La labor de un maestro va más allá de entregar conocimientos, es también encontrar la manera adecuada de llegar a los alumnos. La verdad es que trabajar con niños es algo bastante como le podría decir enriquecedora, es una experiencia muy enriquecedora, como les he dicho, realmente uno aprende bastante de ellos y pues me gusta ser, como le diría, formar parte de la historia, escribir la historia, de ser partícipes para que ellos sean una herramienta para que ellos puedan aprender una segunda lengua y así ellos puedan surgir y tener mejores posibilidades a futuro. Lo esencial de la enseñanza es realmente crear un ambiente propicio, no es mejor maestro o maestra quien enseña más, sino quien enseña con amor y dedicación a sus alumnos. Para todos los docentes lo que yo les puedo decir es que enseñamos a nuestros niños con amor, ellos aprenden, ellos son unos niños a veces inquietos, pero sí, nos demuestran amor a nosotros los profesores, ellos nos quieren, son auténticos, no hay malicia en los niños, en los estudiantes. Que les demos nuestro mejor esfuerzo, que les tramitamos conocimiento para que ellos son el futuro de Nicaragua, para que ellos puedan forjar una mejor patria, como la soñó Sandino, como la soñó Darío. Los pequeños pasan una gran parte de su tiempo en el colegio y son los maestros quienes los acompañan y enseñan cosas que serán muy importantes para su vida, así que sin lugar a dudas se debe valorar la labor de un maestro. Con cámara de Rubén Castro para el canal parlamentario les informó Vanessa Paz. La Alcaldía de Managua ejecuta obras de mejoramiento vial, construcción de drenaje pluvial y alcantarillado sanitario en el barrio Los Ángeles del Distrito 5 de la capital, donde además se invierten 15 millones de córdobas, beneficiando a más de 3.300 familias. A continuación les dejamos el reporte completo. Las obras de drenaje pluvial, alcantarillado sanitario y revestimiento de calles que se ejecutan en el barrio Los Ángeles del Distrito 5 de Managua comprenden todo un proyecto integral que se extiende a barrios adyacentes, explicó el secretario general de la comuna capitalina compañero Fidel Moreno. Este es un proyecto de drenaje pluvial, estamos construyendo una tubería de drenaje en una zona donde no teníamos de drenaje, donde las escorrentillas son muy fuertes. Ya veníamos haciendo en años anteriores un esfuerzo en la zona aledaña, pero particularmente sobre esta calle estamos también cambiando la tubería de Aguas Negras. Tenemos una tubería de Aguas Negras muy, muy pequeña para el volumen de habitantes que tenemos, o sea, estamos impactando directamente sobre un poco más de 3.000 familias, 15.000 personas y lógicamente el sistema de alcantarillado sanitario es insuficiente, así que hay que ampliar el alcantarillado sanitario. Y finalmente vamos a revestir la calle con concreto, tomando en cuenta que hay fuerzas de correntía. Entonces, este es un proyecto que comenzamos hace más o menos 30 días, tiene un periodo de ejecución de 120 a 150 días, o sea, estamos más o menos de 3 a 4 meses para terminar la obra. Entonces, compartíamos con la población algunas, ellos tenían algunas inquietudes, algunos comentarios sobre la obra, entonces, aclarando con ellos, les invitábamos a que todas las semanas vamos a tener una asamblea de evaluación del proyecto, que se explique los avances del proyecto, y de esa manera ellos tengan toda la información a mano necesaria para demandar y exigir que la obra además se haga con la calidad necesaria, con la calidad requerida, y que de esta manera tengamos el impacto que todos esperamos en esta zona. En los últimos 4 años la Alcaldía de Managua ha invertido 45 millones de Córdobas en obras similares que han impactado 5 barrios del Distrito 5, entre ellos los barrios 14 de Mayo, Milagro de Dios, Eduardo Contreras, Vista Solotlán y Los Ángeles. Para nosotros es una gran bendición de parte de nuestro Dios que tengamos este proyecto en el barrio como he dicho no solamente al barrio le va a servir porque es un proyecto llamaría un megaproyecto ya que es la única calle en el Distrito 5.2 de cemento hidráulico donde está capacitada hasta para camiones, buses que pueden traficar por esa cuadra. Solamente con este buen gobierno el Comandante Daniel la compañera Rosario el Frente pues hemos visto el desarrollo en los diferentes barrios lugares que tal vez hemos pensado que no iba a llegar el proyecto no iba a llegar el desarrollo pero ahora como decía el compañero Fidel pues vienen mejoras para el barrio y con este proyecto de este fluimiento de este montón de agua que va a ser acopiado sobre esa tubería pues ya no va a haber inundaciones la gente que vive en lugares bajos que se inundaban ahora ya no se va a poder inundar ya van a vivir más cómodos. las obras que se ejecutan en el barrio Los Ángeles y en los barrios adyacentes forman parte del plan invierno 2019 para los que se destinaron 236.9 millones de Córdobas con cámara de Wendell Noguera informó para el canal parlamentario Jonathan Castro Es tiempo de hacer nuestra primera pausa pero ya volvemos en el barrio Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , . , 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 . . Cambiamos, de tema, el ministerio de transporte e infraestructura, inauguró los puentes Zaratoga, y los brasilis, lo que ayudará a descongestionar el tráfico vehicular en la carretera nueva a León. . La inauguración de los puentes Zaratoga y los brasiles forma parte de las obras de ampliación de la carretera nueva a León, y da respuesta inmediata al problema de inundaciones por el desborde del drenaje pluvial. Atrás quedan ahora definitivamente las inundaciones en la comunidad Pedro Joaquín, en el barrio 4 de Abril, en Valles de Sandino y otros sectores aledaños, dos inundaciones que eran producto de las fuertes corrientes que se recogen en este sector de Ciudad Sandino y que significan más del 90% de las aguas pluviales del municipio. Con la construcción de estos dos viaductos, el gobierno sandinista da respuesta rápida, oportuna, concreta, al problema del desborde de estas aguas pluviales que afectaban a las familias. El puente Zaratoga se ubica a la altura del kilómetro 14 de la carretera Nueva León y cuenta con una longitud de 15.81 metros y un ancho de 24.10 metros, mientras que el puente Los Brasiles se encuentra en el kilómetro 15 de la carretera Nueva León con una longitud de 15.21 metros y un ancho de 39.77 metros. Hoy estamos aquí felices, recibiendo el proyecto de nuestro gobierno, un proyecto que además de beneficiar a todas las comunidades aledañas por la seguridad que nos va a brindar el puente Zaratoga o la ampliación de la carretera Cuatro Carriles, también va a mejorar el flujo de vehículos para los diferentes municipios que viajan al noreste del país y a países centroamericanos. Queremos agradecer a nuestro gobierno, queremos agradecer la visita de la General Monika y lo invitamos a que venga con más frecuencia para que inauguremos más proyectos de esta naturaleza. En la construcción de ambos puentes se invirtieron 53.4 millones de córdobas. El ministro de Transporte e Infraestructura anunció que para este año se ejecutarán 42 nuevos puentes para un total de 1.500 metros lineales en este tipo de construcción. Para el canal parlamentario informó Jonathan Castro. En otros ámbitos, en el mercado, en los mercados del país, el INPEZCA reporta un incremento en la variedad de pescados y mariscos. Veamos el reporte completo que ha preparado nuestro compañero de labores, Miguel Carranzamena. Los mercados de Nicaragua se encuentran abastecidos de pescados y mariscos como Pargo Rojo y Dorado, Lunarejo, Curbina, Raya, Mojarras y Róbalo, destacó en un informe semanal el Instituto Nicaragüense de la Pesca y Acuicultura en Pesca. En el Managua el abastecimiento y la variedad de productos se mantienen de los mismos niveles que la semana anterior. En el mercado mayoreo se incrementó la variedad de productos principalmente enteros. En el Iván Montenegro se incrementó levemente el precio del guapote, sin embargo el Pargo, Bagre y la tilapia redujeron su precio. En el Roberto Huembre se incrementó el precio del dorado y el filete del lenguado redujo su precio. En el Israel Leviti el filete de anguila redujo su precio también. En León la variedad de productos se mantiene en los mismos niveles de la semana anterior. Se redujeron los precios del Pargo, Corbina, Guavina, filete de tiburón y palometa. En Chinandega se redujeron los precios de la Corbina, Mero y Macarela. En Riva se redujo la variedad de productos principalmente de filete solamente el atún negro. Incrementó su precio, es decir, todos los precios han venido bajando porque ya entramos a una temporada normal de pesca y al incrementarse el volumen entonces los precios se vienen a reducir. Los pescadores de la región del Caribe nicaragüense, entre tanto, están preparándose para la temporada de pesca de langosta que inicia oficialmente este primero de julio. Para esta semana tenemos actividades en el Caribe, norte y sur, donde continuaremos con el monitoreo, vigilancia y control para los recursos de la langosta y el pepino del mar Caribe. Este monitoreo lo hacemos con el objetivo de verificar la salida y el calado de las nasas para la apertura de la pescariera langosta, así como el cumplimiento de la veda del pepino del mar. Al día de ayer, ¿verdad?, llevábamos un total de 61.060 nasas caladas, es decir, un 30% del total que se estima que se van a calar para la temporada de pesca de este año. De estas, ¿verdad?, 15.980 corresponden a nasas industriales y 45.080 a nasas artesanales, de pescadores artesanales. En Laguna de Perla, ¿verdad?, continuamos en esta semana con el seguimiento al proceso de captura de los peces reproductores o padrotes de róbalos que serán instalados en las jaulas flotantes. Para la temporada de captura de langosta, el INPEZCA espera la participación de 70 embarcaciones industriales y 700 embarcaciones artesanales. Esta temporada provee en esta importante región del país más de 5.800 empleos directos. Para el Canal Parlamentario, les informó Miguel Carranza Mena. En esta temporada de invierno, prolifera la cosecha y venta de frutas como el lancite, los mamones, los ayacos, los zapotes y los jocotes franciscanos que solo se cosechan en invierno. Mamones, nancites, sicacos, coyolitos, mangos, zapotes y los jocotes franciscanos se ofertan a precios accesibles en el mercado Roberto Huembes de Managua, frutas propias de la temporada de invierno y que disfrutan los amantes de los ácidos. Por ejemplo, el mango, tenemos mango grande que sale a 20 cordobas, los tomis, sí. Tenemos el mango chiquito que sale a 30 a la docena y tenemos los mamones que están a 20 cordobas, las piñas, hasta 15, pero dependiendo de la calidad, sí. Si la calidad es buena, vale 20, si la calidad es un poco más, o sea, normal, vale 15 cordobas. ¿Y el icaco? El icaco está a 20 a la docena y podemos darle a los clientes a 15, dependiendo, porque usted sabe que no se le gana mucho, le ganan son 5 cordobas por docena, porque como ellos compran otras cositas, entonces tenemos que darle precios favorables. Es un jocote invierno, le llaman jocote san franciscano, calidad de jocote. ¿Es un jocote más grande que el jocote normal que estamos acostumbrados en verano? Ah, sí, el jocote es grande de calidad. ¿Este de dónde lo traen ustedes? De masaje. La verdura que está en flote es el pipián, con los que se pueden elaborar un rico pescozón, un sabroso guiso o simplemente degustarlo cocido con queso o cuajada. Estos se ofertan 3 unidades por 20 cordobas. Donde hay limón y el pipián y el aguacate, sí, ahorita hay bastante, sí. ¿Y aquí uno, por ejemplo, el pipián es una comida saludable, la puedes dar en cualquier, puedes hacerla de distintas maneras? Claro, como usted quiera, con carne, en guiso, como en batimentos se ocupa también. ¿Y el limón? ¿Cuál es una de las hijas? 20 helados en la semana. Los comerciantes esperan que en las próximas semanas también bajen los precios de los cítricos, como las naranjas, limones y naranjas agrias. Con cámara de Wendell Noguera informó para el canal parlamentario Jonathan Castro. En el primer semestre de 2019, el Instituto Nacional Forestal desarrolló 104 capacitaciones sobre manejo de plantaciones forestales, estas y otras incluidas en el programa de trabajo de dicha institución. A continuación, Vanessa Paz nos brinda más detalles de esta importante información. Avanza a buen ritmo la ejecución de los planes de trabajo del Instituto Nacional Forestal del primer semestre correspondiente al 2019 en cuanto al tema de fomento y desarrollo sostenible. Hemos realizado 104 capacitaciones y 9 charlas sobre el establecimiento y manejo de plantaciones forestales. Aquí va el tema del emprendedurismo, va el acompañamiento que hemos dado al mes con los planes de emprendedurismo, ahorita con el emprendedurismo creativo también, y toda la labor de sensibilización que la institución ha llevado, llevándole mensaje a 18.745 protagonistas a nivel nacional. Anunció que en Saludo al Día del Árbol, que se celebra esta semana, el INAFOR tiene programadas dos actividades, una en el Rama y otra en Jiluá. Y en celebración al Día del Árbol, ustedes saben de que el Día del Árbol en nuestro país se celebra los últimos viernes del mes de junio. Nosotros vamos a destacar con dos actividades en las ciudades del Rama. Vamos a estar en la escuela en Manuel Mongalo a las 9 de la mañana y en el Centro Turístico Jiluá con la Alcaldía de Matiares vamos a destacar con una actividad bien importante con las comunidades aledañas a este centro turístico. Por su parte, la ministra del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales informó que esta semana conmemorarán el Día Internacional de la Conservación de los Bosques Tropicales con la realización de 245 actividades a nivel nacional, entre estas la realización de un encuentro de intercambio de experiencias en el manejo de zoocriaderos a fin de promover alternativas que generen ingresos económicos a las familias comunitarias. Para el Canal Parlamentario les informó Vanessa Paz. Un momento de hacer una nueva pausa, pero ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! 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 Y es que el trabajo, el honor, la paz, definen a nuestro pueblo, porque somos gente de trabajo y paz. Ese deseo y sentimiento es el que compartimos todos los nicaragüenses, el que nos llena de amor y orgullo por nuestra Nicaragua, única, original. Bien, y ahora les presentaremos un resumen de los principales temas abordados por la vicepresidenta de la República, compañera Rosario Murillo, durante su comunicación con las familias nicaragüenses, donde reafirmó la edición 40, precisamente, del repliegue táctico este próximo 6 de julio hacia Masaya. Los detalles se los presentamos a continuación. La vicepresidenta de la República, compañera Rosario Murillo, anunció que el Censo Nutricional 2019 avanza de buena manera con un 59% de alcance. Censo Nutricional 2019 llevamos pesados y censados o tallados a 954.054 niños menores de 6 años y escolares de primaria, de una meta de 1.610.398. Se ha alcanzado el 59% de la meta prevista y vamos avanzando para concluir en tiempo y forma trabajando con el minero. Además, reafirmó que se sigue avanzando para la edición 40 del repliegue a Masaya el próximo 6 de julio. Vamos al repliegue el 6 desde la mañana, con fe y esperanza, con Daniel el frente y el pueblo presidente. Vamos al repliegue desde la Plaza de las Victorias, juntos todos, por más victorias, porque es unida, que Nicaragua triunfa. Paz y cariño. Caminamos, compañeros, compañeras, vamos adelante, con la fe en Dios que no nos falta. Vamos adelante con toda la fuerza de nuestro espíritu. También recordó a héroes y mártires que dieron su vida por esta nación un 25 de junio de años anteriores, entre ellos el profesor César Augusto Salinas Pinel, originario de Somoto y que diera la vida en 1976, luchando por la libertad de Nicaragua. También mencionó a Roger Calero, caído el 25 de junio en el barrio Santa Rosa de Managua, y a Macario Alberto Brenes, quien cayó en Masaya durante la toma del cuartel. Asimismo recordó a la suboficial mayor, Saida Yulisa López, asesinada hace un año a manos de los delincuentes golpistas, cuando se encontraba en Nagarote tratando de restablecer el orden y quitar los tranques. Para el canal parlamentario les informó Vanessa Paz. Entre otros temas, si usted aún no tiene su camiseta o chaqueta para lucir este 6 y 19 de julio, respectivamente, fechas en las que la celebración de la Revolución Popular Sandinista, algunos comerciantes le esperan frente a Radio Sandino y Avenida Bolívar con variadas prendas de vestir. Si usted camina por la avenida de Bolívar a Chávez en Managua, se podrá encontrar con una variedad de camisetas de todos los colores y tamaños, alusivas al 40 aniversario de la Revolución Popular Sandinista. Los precios están accesibles y según los comerciantes de este producto, se están vendiendo como pan caliente. En toda nuestra juventud sandinista se puede dar gusto. Tenemos tallas juveniles, gorras, licras, vendemos también chaquetas, cualquier estilo. ¿Cuál es el precio de la camiseta, por ejemplo, qué cuesta? Por ejemplo, la S y M le puede costar 2,5 y X y L le cuesta 300 cordas. Tenemos tallas juveniles que también va incluido la talla de dama y unicef, que después es talla juvenil, que cuesta 2,5. Y tenemos la talla de niños, que le cuesta 200 cordas. Y la chaqueta le puede costar 600 cordas. La militancia sandinista de Managua y los departamentos de Estellar se preparan para el repliegue y el 19 de julio. Y qué mejor, estrenando camisetas con fotografías y mensajes alusivos a nuestros héroes de la paz. Excelente, están a muy buen precio. Y como soy de un departamento, de Nueva Guinea, somos entonces, allá no se ven estas cosas. De gente que ande vendiendo así, entonces aprovechamos para llevarnos una, aunque sea. ¿Desde Nueva Guinea? Desde Nueva Guinea, sí. ¿Y este precio? 2,5. ¿2,3? Sí. ¿Y venís al repliegue? ¿Venís al...? No, ahorita ando en otras diligencias, pero sí, para eso la queremos, para venir a esas actividades. ¿El 19? El 19, sí, en la plaza. Fíjate que me parece genial el precio, están bastante accesibles con lo que es tu bolsillo. Además, el colorido te llama la atención y tiene un diseño muy bonito al escoger, al gusto de uno. Y para lo que es este 19, se ve que vamos a tener un colorido bastante más con esta... ¿Y en tu tierra no hay venta de camisetas de este tipo? Pues fíjate que eso lo da a hacer. Si nosotros la damos a hacer, llega, pero es escaso. Hay poco comercio con estas camisetas. Frente a Radio Sandino, también se están ofreciendo camisetas alusivas a esta fecha, en que los nicaragüenses fuimos libres de la dictadura de los Somoza. Tenemos a 180 Córdoba y también tenemos variedad de 95 Córdoba. Aquí, conforme el cliente venga a preguntar por las camisetas, puede lucir el color, el logotipo, y los precios son muy accesibles para que todos nos preparemos el 6 de julio, di el repliegue táctico a Masaya y la aceleración del 40 aniversario, el próximo 19 de julio. La gente ha venido no solamente a la capital de Managua, sino de los diferentes departamentos de Nicaragua, han venido a comprar camisetas. Tanto en los alrededores de Radio Sandino como en la Avenida Bolívar, estos emprendedores les esperan desde muy tempranas horas de la mañana para que usted se lleve su camiseta a buen precio y en diversos colores y tamaños. Para el Canal Parlamentario, les informó Miguel Carranza-Megu. El 25 de noviembre, arriba a su noveno aniversario, la radio Roberto Buembes, la cual nació con el objetivo de servir a las y los comerciantes y a las personas que visitan este populoso centro de compras. A través de 150 parlantes ubicados por todo el mercado, se distribuyen las ondas sonoras de la radio Roberto Buembes, la que lleva a los comerciantes música, saludos y complacencias. Asimismo, se dan a conocer las reuniones que realiza ConMema con las asociaciones de comerciantes. Vamos a los mensajes comerciales y retornamos con más acá en Radio Roberto Buembes, que pronto cumplirá nueve años de estar junto a los comerciantes. Bueno, acá como toda una radio, ¿verdad? Tenemos el servicio musical, noticias, saludos y complacencias, pero también apoyamos todas las actividades, las ferias de los comerciantes, las promociones, los diferentes actos culturales que hay acá en nuestro mercado y, por supuesto, la seguridad, todo lo que tiene que ver con todas las actividades relacionadas con nuestro mercado. Roberto Buembes, desde la radio Roberto Buembes, nace, nace en todas estas actividades para poder desarrollarlas junto con los comerciantes. Los comerciantes de este populoso centro de compras reconocen la labor que realiza la radio por mantener el acercamiento entre la administración del mercado, los visitantes y las asociaciones. Hay niños que se pierden y fíjate que ahí nomasito corren a la radio y llaman y ahí nomasito llaman a las mamas y ya. Y lo importante es que vive anunciándolos a nosotros, los comercios, que mantengan limpios. Él nos da más consejos pues en la radio. Esta radio ha servido de mucho, ¿verdad? Porque sirve para comunicarnos, sirve para transmitir todas las informaciones que necesite el comerciante y también todas las informaciones que necesitan los que nos visitan también. La radio también ha jugado un papel importante en la divulgación de los planes de prevención y ejercicio. El 24 de 2019, la Policía Nacional informa a las familias nicaragüenses y a la comunidad internacional el día de hoy, martes 25 de junio, a las 10 de la mañana, miembros del ejército de Nicaragua que realizan labores de seguridad fronteriza, capturaron cuatro sujetos supuestamente vinculados a la organización terrorista ISIS, Estado Islámico de Irak y Levante, quienes ingresaron de manera ilegal procedentes de la República de Costa Rica por pasos fronterizos no habilitados, conocidos como La Guasimada, en el municipio de Cárdenas, departamento de Rivas. El ejército de Nicaragua entregó a la Policía Nacional a estos cuatro sujetos para realizar las diligencias de investigación policial correspondientes. A tal efecto fueron trasladados a la Dirección de Auxilio Judicial Nacional. Al ser requisados y entrevistados, los sujetos mostraron permisos de ingreso y permanencia transitoria para atención de migrantes emitidos por autoridades de migración y extranjería de la República de Costa Rica. 1. Mohamed Ibrahim, nacionalidad egipcio, 33 años, documento migratorio número 1875-42019, con fecha 9 de junio 2019. 2. Mahmoud Samir Eiza, nacionalidad egipcio, 26 años, documento migratorio número 1875-52019, con fecha 9 de junio 2019. 3. Ahmed Ghanim Mohamed Al-Yuguri, nacionalidad iraquí, 41 años, documento migratorio número 1875-62019, con fecha 9 de junio 2019. 4. Mustafa Ali Mohamed Yaob, nacionalidad iraquí, 29 años, documento migratorio número 1956-52019, con fecha 13 de junio 2019. Concluido el procedimiento investigativo policial, fueron trasladados a la Dirección General de Migración y Extranjería del Ministerio de Gobernación para su deportación y entrega a las autoridades costarricenses. Repito, para su deportación y entrega a las autoridades costarricenses a través del puesto de control de frontera de Peñas Blancas. Nuestra institución policial reitera su compromiso de continuar garantizando la seguridad, la tranquilidad de las personas, familias y comunidades nicaragüenses. Managua, martes 25 de junio de 2019. División de Relaciones Públicas, Policía Nacional. Muchas gracias. Bien, ahí están precisamente informes y en detalle en vivo y directo ahora mismo declaraciones de nuestra Policía Nacional, donde están dándole a conocer al pueblo nicaragüense acciones preventivas que mantendrán la paz y la tranquilidad en nuestro país. Precisamente, células o personas integrantes a la organización terrorista ISIS, transitando por nuestro país de forma ilegal procedentes de Costa Rica, donde contaban con los papeles y permisos para transitar por este país. Cambiamos de tema y ahora continuamos con nuestro noticiero y con nuestro proceso informativo. Les comentamos ahora que en San Rafael del Sur el Ministerio de Educación realizó una expoferia fomentando el amor y el cuido por los recursos naturales. Los detalles se los presentamos a través del siguiente reporte. Fomentar y fortalecer a temprana edad el amor por los recursos naturales, la biodiversidad y restablecer el patrimonio natural fue lo que motivó al Ministerio de Educación realizar expoferia ambiental con estudiantes de educación primaria en el municipio de San Rafael del Sur. Van a exponer proyectos ambientales donde expresan diferentes necesidades acerca de problemáticas que se presentan en cada una de sus comunidades. Nos acompañan cinco escuelas. A través de proyectos amigables con la naturaleza, como la reforestación, huertos escolares, reciclaje y fertilizantes orgánicos, se busca tomar conciencia sobre los efectos del cambio climático y el cuido de la madre tierra. El objetivo de crear nuestro huerto escolar es para motivar y mejorar la integración de los estudiantes. Además que un huerto escolar constituye una herramienta necesaria para el consumo de la merienda escolar. ¿Qué esperan ustedes alcanzar con este proyecto? Que las fuentes de agua crezcan para la población. ¿Dónde está ubicado este río? En el kilómetro 54. Los estudiantes se vistieron en representación de especies en peligro de extinción, buscando crear conciencia para proteger la conservación de las especies de nuestra flora y fauna. Estoy representando a la mariposa monarca. Nuestra flor y nuestra fauna es muy importante. Hay que cuidarla, la fauna son nuestros animales, son amigos del ser humano. Tengo un llamado a la población que no lo sigan matando para que no se desespare. Esta expoferia se realizó bajo el lema Vamos en paz por la renovación de nuestro medio ambiente, para que los niños y niñas puedan desarrollar y poner en práctica sus conocimientos y creatividad en protección del ecosistema. Desde el municipio de San Rafael del Sur, les informó Helen Suárez. En otros ámbitos, en esta mañana se realizó en la Cancillería de la República el tercer encuentro del 2019 entre organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales que acompañan a las familias y comunidades nicaragüenses. Vanessa Paz nos cuenta más. El tercer encuentro con organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales que operan en el país, se realizó con el fin de que conozcan los avances y progreso que el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ha ejecutado en los últimos 12 años. Les reiteramos nuestro agradecimiento por sus aportes y solidaridad con las familias nicaragüenses en los ámbitos que ustedes han venido acompañando y que son muy importantes para el trabajo y la paz como salud, educación, medioambiente, producción, vivienda, agua y saneamiento, emprendedurismo, formación de negocios, cultura, familia, convivencia, promoción de talentos, turismo y otros ámbitos. Aquí se expusieron los logros en materia de educación, gobiernos locales y equidad de género que se han materializado. Tenemos que tomar como punto de partida 2007. En 2007, uno de los primeros decretos del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional que fue simbólico, fue el decreto de gratuidad de la educación que se contraponía, revertía un proceso denominado autonomía escolar que trasladaba responsabilidades sin trasladar recursos a los centros de estudio, lo cual estaba llevando a una tendencia de privatización. Me corresponderá compartir con ustedes los avances del Estado en materia del fortalecimiento de una cultura de diálogo, reconciliación, seguridad, trabajo y paz. Digo fortalecimiento porque no es una cultura que empieza su formación a partir del año 2018, sino que esta cultura de entendimiento, de convivencia, esta cultura de armonía familiar, comunitaria y social, se viene construyendo en Nicaragua a partir del año 2007. Nosotros, desde el Gobierno y desde las diferentes alcaldías, de las diferentes municipalidades del país, hemos venido desarrollando un proceso que ha venido llamándose un proceso y un modelo de complementariedad con el Gobierno Central. Como bien lo decía Carlos Emilio, nuestro modelo nacional se basa y se deriva fundamentalmente de nuestro Plan Nacional de Desarrollo Humano. De igual manera, las alcaldías desarrollan todo su proceso, todas sus líneas de trabajo a partir de las líneas que ya están establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo Humano. En este encuentro, el compañero Salvador Banegas también presentó los objetivos del último Plan Quinquenal del Ministerio de Educación, entre ellos el principal, que es mejorar e incrementar la cobertura educativa. Con cámara de Rubén Castro, para el canal parlamentario, les informó Vanessa Paz. Bien, y ahora les dejamos con nuestro segmento de noticias internacionales. Profesores de segunda enseñanza llevaron a cabo la quinta jornada de huelga intermitente en Costa Rica en rechazo a un proyecto anti-huelga que pretende aprobar el gobierno costarricense de Carlos Alvarado. Ni un paso atrás en esta lucha que no se termina hoy y seguirá el tiempo necesario, dijo Roblin Apu, secretario general de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza, APSEP. De acuerdo con la agenda pautada, para la jornada de este martes se realizó una huelga regionalizada por medio de concentraciones en comunidades, volanteos y acciones informativas. Según los maestros, la política del gobierno costarricense va en contra y empobrece a la población de este país. El virus de la influencia que azota actualmente a Panamá cobró hasta este momento la vida de 14 personas, incluidos niños y niñas, informó el Ministerio de Salud de este país canalero. Los casos confirmados de presencia de la enfermedad proceden de la región metropolitana de la capital, las provincias de Chiriquí, Iberaguas y comarca Buglé, en el occidente del país. Según los especialistas, los individuos más afectados son los no vacunados o parcialmente vacunados y quienes presentan antecedentes de enfermedad crónica, por lo que recomendaron recurrir a los centros asistenciales para inmunizarse. Un voraz incendio puso en alerta a trabajadores de una planta química de San Roque, España. Se trata de la compañía Indorama, dedicada a la fabricación de productos químicos, entre los que destacan PET para plásticos y fibras. El fuego inició poco después de las 3 de la tarde por causas que aún no se han revelado y el Servicio de Emergencia del 112 había recibido más de 50 llamadas de vecinos alertando del siniestro. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz, aseguró que no hay peligro tóxico, aunque continúa la emisión de partículas a la atmósfera. Las autoridades han recomendado a los vecinos de los alrededores que mantengan sus puertas cerradas para evitar que el humo entre en las viviendas. Para el Canal Parlamentario, les informó Miguel Carranza Melo. Bien, y ahora les dejamos con nuestro segmento de noticias virales. En una escuela del Perú, una maestra se robó las miradas, no solo de alumnos y docentes, también de padres a quienes les celebraban su día. Usando un baby doll, la mujer bailó y festejó en medio de una cancha deportiva. El video, que es viral, ha sido reproducido por miles. Hoy se cumplen 10 años de que Michael Jackson, el rey del pop, falleció. Jackson murió a la edad de 50 años, luego de sufrir un paro cardíaco. Un suceso que aún entristece a sus seguidores en todas partes del mundo. Desde diferentes redes sociales, miles rinden tributo. Es un simio cuervo, el animal que hace enloquecer a Twitter. El video cuenta con miles y miles de reproducciones, pero después, visto en detalle, se ve claramente que se trata de un ave. Para mayor exactitud, un enorme cuervo. Hay ejemplares que han llegado a medir 70 centímetros de largo y pesar 1.7 kilogramos. A nombre de todo el equipo que hace posible la transmisión de noticias a Asamblea TV, le agradecemos su compañía. Le invitamos a que se quede en fiel sintonía del canal parlamentario. El canal de la Asamblea Nacional estuvo con ustedes, Elmer Marcia. Y antes de despedir nuestra edición, les dejamos con nuestros titulares correspondientes este martes 25 de junio del año 2019. Se aprueba en lo general la reforma a la ley 606. La Asamblea Nacional aprueba reforma a la ley 606, Ley Orgánica del Poder Legislativo. Mejoramiento vial, obras de drenaje pluvial y alcantarillado sanitario son ejecutados en el barrio Los Ángeles, en el Distrito 5, donde habitan más de 3.000 habitantes. ONGs nacionales e internacionales conocen logros alcanzados por el gobierno de Nicaragua en los últimos 12 años. Amor, paciencia y dedicación son las claves para llevar la enseñanza a niños en los primeros años de educación. Hoy les contamos sobre una maestra que se entrega con amor para impartir el pan del saber. Frutas de temporada, como los mamones, abarrotan mercados capitalinos. Música 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 Música